Un sinsabor dejó entre un grueso número de concejales la exposición de la tesorera municipal Marta Saldaña ante la Corporación Edilicia, en la que entre otros temas se esperaban respuestas concretas sobre los casos de corrupción denunciados en los últimos días y que hoy tienen a dos funcionarios tras las rejas. Uno de los temas abordados es el de los cobros coactivos a los morosos de impuestos, cuyo procedimiento fue duramente criticado por el concejal Carlos Mario Vélez. No, mire, yo la verdad que un poco triste hoy porque se ve que un informe donde no se socializaron bien las cosas, este concejal viene empujando, no digámoslo un proyecto, sino que hace varios, hace un mes, aproximadamente dos meses, se hizo una proposición, este honorable concejal la hizo, se ganó, la cual consistía en que se revisara por parte de la Tesorería General del Municipio todos los procesos de cobro coactivo y aquellos contribuyentes que debieron muchos años de impuesto predial. Estamos hablando de gente que debe 10, 15 años, de personas que en este momento se encuentran, digámoslo así, debiendo una cartera impresionante y que llevan muchos años. Entonces la ley les otorga algo que se llama la prescripción, que consiste en que cuando llevan más de 5 años, a partir del 6 años se les empieza a condonar. Y me he dado cuenta que personas que deben 20, 23 años le han seguido con el proceso de cobro coactivo. Tengo un ejemplo de un caso en Bellavista, donde es una señora, una anciana, que debe 23 años de impuesto predial, le hicieron la diligencia de secuestro, diligencia de secuestro de una casa que está evaluada aproximadamente en 2 millones de pesos, le hacen diligencia de secuestro para posterior avalúo y remate. Entonces aquí es donde uno se queda sorprendido, porque esas herramientas se deben utilizar, es para predios, primero que deben mucho dinero y segundo, pues venga, porque tienen que perseguir a las personas de extracto 1. La funcionaria solo se limitó a dar la siguiente respuesta. En cuanto a la acumulación de las obligaciones, aquí hay un documento, doctor Carlos Mario, lo voy a dejar con la secretaria, con el secretario de actas, que forme parte del acta de esta sesión, donde se da claridad sobre esos puntos o esas partes legales que usted a bien quiere. También había una exposición sobre el cobro coactivo, voy a dejar por favor, Alex, para que quede también como… Tiene todo el glosario de la parte jurídica, de procedimiento, administrativo, fue elaborado por el grupo de abogados, pero si requiere formalizar el documento, con mucho gusto lo hago desde mi despacho.